Por favor, vamos a lo último entonces Una vez más alegrando la fiesta, trayendo todo el amor y la alegría al patio, sí señor Gracias hermano, gracias, gracias Gaby Vámonos más Aquí está, aquí está Para que me quieras, tengo que penar, penando siempre vivo, no me hagas llorar Bellando, trae más llanto, mi flor de chacuar, venganme a gloriar, y sin asombrar Bellando, trae más llanto, mi flor de chacuar, venganme a gloriar, venganme a gloriar, venganme a gloriar, y sin asombrar Yo te encontré solito por su chocorral, aromando la noche y el color Cuando nos a la luna, te vino a buscar, por el dió, y te vienes a salir a bailar El odiaban los grisos, el viejo de sal, quien cayó de la fe, por el dió, y sin asombrar Aunque nos juramos, que te acordarás, la vecina nos juntamos y pa' llamar ¡Gracias!